o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando nos aparece error launcher del sistema esto aparece en algunos teléfonos xiaomi así que les invito a quedarse a ver todo el vídeo para solucionar este error es un aviso muy molestoso que nos aparece en la parte de abajo cuando ustedes les vaya apareciendo le dan cancelar 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 entonces bajamos las notificaciones si les aparece nuevamente el aviso le dan en cancelar 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 hasta que les deje de aparecer dicho aviso entonces vamos a darle acá a esta rueda que estoy señalando en este momento que es la de configuración y luego nos aparecerá una serie de opciones en la cual vamos a buscar la que dice aplicaciones ok le vamos a dar allí luego le vamos a dar en administrar aplicaciones de allí nos va a aparecer debajo de administrar aplicaciones no va a aparecer un buscador en el cual en el cual perdón vamos a escribir launcher del sistema vamos a seleccionar dicha opción luego acá en la parte de abajo nos va a aparecer limpiar datos entonces primero le damos en limpiar datos luego le vamos a forzar detención y allí le vamos a dar donde dice desinstalar actualizaciones si no te deja forzar la detención pues vas directamente a desinstalar las aplicaciones cuando hayas hecho eso pues le das al botón acá de inicio y vas a esperar que esto se acomode entonces vas a reiniciar el teléfono celular y verás que el problema se va a solucionar bueno mi amigo espero que le haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió si quiere aumentar la velocidad de internet o computadora tu teléfono celular te invito a ir al primer comentario fijado que te dejaré allí esos vídeos muy pero muy bueno que muchas personas me lo han agradecido así que me despido ustedes hasta luego